Muy interesante la pregunta. Es que, claro, seguramente tú, Jaime, has leído tantas cosas que se han dicho y se han escrito sobre mí. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Vamos más allá del socialismo, incluso más allá del capitalismo salvaje, como lo llama el Papa Juan Pablo II. Yo creo en un proyecto, y así lo llamamos aquí, humanista.